Hola mi gente, estamos por aquí en la finca Villatranquila, el amigo Ega Medina Estamos entregando este brete, un brete multifuncional Tiene su puesto para básculas, un brete completamente galvanizado Puerta trasera, aquí tenemos para castrar, aquí para palpar Cierra automático Cierra vertical, completamente vertical Queda aquí adentro aproximadamente 30 centímetros, cerrando Déjalo así Jim, abre la guillotina Ahora de seguro, seguro diferente Abre completamente la puerta, ahí ven como queda abierto Prensa un ternero bien Y ahí cierra Ahí queda completamente La guillotina no va a cerrar No se va a abrir Ahí está asegurado Bueno, ahí está el amigo El patrón de la casa Aquí andamos en la nave La entrega y la carreta Y ahora aquí está el amigo Chef Más criollo que un saco de tuza ¡Ahah! 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 ¡Ahah!